Esto no es solo una cerveza, es un premio, una recompensa Esto no es solo un problema, peligra la tenacidad Son largas horas pa' ti, el tiempo pasa pa' mi Son horas largas pa' ti, el tiempo pasa pa' mi Son largas horas pa' ti, como decirle a ella que haga Algo que yo nunca cumplo, que se agarre las bragas Cuando yo he ido de casa en mis tiempos temoso Ahora padre orgulloso, me permite un premio al esfuerzo Lo otorgo yo a mi mismo, como se sabe, como hacer que no se pierda En la selva de la desatención sin darme cuenta Soy super tierno, soy un osito pa' mis hijos Lo que no permitiré es mantener parásitos Eso se ve en la poca sangre sin respeto Que te meto un cachetón que te dejo sentado La de la abuela, educación a veces bestia Pero efectiva en mi caso, te enderezo como una vela Ni hago nada, ni ganas, que pereza Sin ilusión no hay tradición que se mantenga Es el dilema, toca la cal o la arena administrar De eso no dice na' en el boletín oficial Siempre que leo a Tolstoy me invade un que Siéntete tonto, expensas de comprender De que te vale enseñar lo que no aprendiste Puede ser que no seas lo que querías ver Solo un intento Ya que podías convertirte en un hombre Y no va a poder ser Yo tengo hijos y lo intento Conseguir con ellos que se miren a mi espejo Decepción gorda por saber sobre el futuro Yo fui un crío hasta los veinte y pico, te lo juro Por eso entreno pa' ser padre cojonudo Nuestros intentos de tratar de ser colega La lucha eterna entre tu egoísmo y coherencia Si suena, suena bien Pero que va a confundir Criar con el educar Pasar a facturar la moral a la larga Esto no es solo una cerveza Es un premio, una recompensa Esto no es solo un problema Peligra la tenacidad Son horas largas pa' ti El tiempo pasa pa' mi Son largas horas pa' ti El tiempo pasa pa' mi Son horas largas pa' ti El tiempo pasa pa' mi Son largas horas pa' ti El tiempo pasa El mundo es vuestro Os dejo paso pa' que corrijáis el rumbo de estos viejos Que la jodieron Al confundir los estamentos nos trataron como objetos Nao te quiero Aunque no sea el mejor Yo sé que pa' ti soy lo primero Porque este amor es sincero Es limpio como tu inocencia pura y sin defectos Ojalá pudiese alejarte del mundo Del que desconfío Cada día es más oscuro Desazón en dos lados Abandonados Críos que se aburren Lo tienen todo de antemano Siento que escapas de mis manos Te agarro con fuerza Pero creces te vas alejando Es ley de vida y hay que aceptarlo Pero tenerte fue lo máximo Es el tiempo que falta pa' mi Son largas horas pa' ti Lo entiendo No intento hacer de ti Un adulto aún no te toca Pero cabeza a tu edad Sé consecuente Y sin dudas pregunta Nada más lejos que ser educador No soy buen ejemplo Por más que batallo Pero considero que he luchado por los fideos desde temprano Quizás hasta demasiado Veo en los parques el futuro de ancianos Y acto seguido pienso en un plan de pensión privado A los animales hay que domesticarlos sin excepción Empezando por los niños nuestra continuación Un buen entorno responsabilidad y control un buen principio Y aún así hay que valorar el factor sorpresa De que te toque una buena pieza De que te toque una buena pieza Esto no es solo una cerveza Es un premio o una recompensa Esto no es solo un problema Peligra la tenacidad Son horas largas pa' tí Gracias por ver el video.